no me lo va a creer mi mamá compadre cómo estás con madrita feliz domingo espero que con la bendición de mi padre celestial estés bien junto a tu familia gracias porque te unes a esta transmisión multiplataforma de 107.1 la zeta a través de todas las plataformas de meta en facebook en twitter en youtube y en twitch además de que subiremos algunos clips también por ahí a las cuentas de instagram feliz domingo de verdad qué onda cómo estás gracias porque tuviste el dedito por aquí mientras estabas viendo el celular en este precioso fin de semana que estamos pasando y una vez más bienvenido al segmento de con dios por delante porque como te lo he dicho siempre no ahorita desde hace varios años ya por gracia y misericordia de padre celestial que no te tienes que preocupar de nada si tú buscas de manera continua y diariamente a nuestro dios al creador al que sin duda alguna tú alguna vez has orado por alguna situación así que ánimo que con dios por delante que nada te asuste nada te espante por cierto antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy te invito a que compartas la transmisión compadre ponte la de puebla y dale share para que más personas que te siguen en tu perfil en tu cuenta y que no conocen de 107.1 la zeta y de todas las promociones que hacemos y de segmentos como con dios por delante lo conozcan me haces el favor o que compadre comadre al de ser hombre ahorita vamos a estar leyendo algunos de los comentarios saludos y likes y corazoncitos que dejaron en la transmisión del domingo pasado ahora me encuentro transmitiendo desde casa cada vez hay que guardar más la distancia social y ahora el compa ramón está desde la esquinita de un cuarto de mi casa que es tu casa y bueno ahora sí ya voy a callar hasta parezco locutor de radio ya están viendo en la pantalla por ahí con una sonrisa de oreja a oreja sin duda sería un buen modelo ya le dije yo a mi amigo el pastor jonathan rodríguez que sea un buen modelo para que anuncie pasta dental pastor cómo estás buenos días feliz domingo cómo estás todo bendecido bendiciéndote y en victoria con el quiero imitar tu sonrisa pastor el pastor jonathan rodríguez un buen amigo del compa ramón también tengo la bendición de conocerle de hace un tiempo y él es de la hermana república de la argentina pero está aquí en el área de fluggerville texas aquí al norte de dostin pastor de qué parte de la argentina eres mira mi esposa siempre que le preguntan eso ella dice que soy argentino de catamarca de documento argentino pero con estómago mexicano cuéntame ya te gusta mucho la salsa el jalapeño el serrano no claro jalapeño dice chileno también qué tal ya muchos años por acá en texas tenemos siete años aquí en texas ya suficiente ya con callito mexicano por tanta tanto picante y tantas especies verdad claro claro que sí 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 una de las cosas que más me gusta que está cerca de méxico muy bien bueno pues el pastor jonathan rodríguez nos hace el favor de acompañarnos repito él atiende la una de las iglesias la iglesia adventista que está en el área de fluggerville y está aquí para una vez más platicar con personas que han sido sin duda llamadas por nuestro padre celestial para llevar un cabo un ministerio importante ayudando a las personas en lo que está aquí adentro que es el alma con la ayuda del santo espíritu del señor y el pastor jonathan rodríguez tiene también algunos pensamientos algunos consejos precisamente de la palabra de dios acerca de cómo enfrentar todo esto que estamos viviendo lo del coronavirus lo del covid 19 estrés preocupaciones inclusive por ahí compadre con madre hemos estado hablando con sadot con el oficial vino cadena respecto a los datos que han subido desafortunadamente respecto a la violencia intrafamiliar hay que mantener la calma sé que no es fácil estar todos juntos por mucho tiempo en casita porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados pero siempre hay una solución para todo esto y pastor gracias por estos minutos otra vez de acuerdo a tu experiencia con la palabra del señor del lo que has estudiado no solamente en cuanto a teología sino en cuanto a consejería familiar sin duda con con la filigresía que tienes que me dices que es mexicana y centroamericana correcto y mucha gente de la mayoría de méxico y mucha gente también de guatemala salvador honduras así es qué consejos que te vienen al pensamiento que dice la palabra del señor en cuanto a todo esto que estamos viviendo las señales lo del estrés etcétera que qué mensaje nos pudieras entregar qué consejos pudieras darle a mi compadre y a mi comadrita que nos están viendo en este domingo muy bien compa ramón realmente es algo único lo que estamos viviendo verdad nosotros quizás tiene experiencia y puede decir yo ya sé cómo funciona todo esto verdad pareciera ser última epidemia ocurrió ya hace muchos años atrás así que sin embargo la biblia encontramos muchos consejos en relación a cómo vivir estos tiempos y cómo enfrentarlos verdad así es como tú decías el encierro el tiempo que las personas tienen que pasar ahora sin trabajar muchos tristemente a veces eso genera preocupaciones mucha ansiedad sin embargo en estos tiempos hemos aprendido y quizás es una lección muy importante de nosotros es que el vivir en el pasado genera depresión el vivir mucho en el futuro genera ansiedad correcto entonces nosotros deberíamos aprovechar y aprender mejor a vivir en el presente y que nos depara el presente que es lo que tenemos a mano presente bueno esta situación quizás deberíamos sacar provecho y hacer algo que que sean de beneficio personal para la familia y demás tú decías es impresionante la cantidad de reportes en relación a a la violencia doméstica y es muy importante entender que nosotros la única manera de poder tener paz la única manera de encontrar tranquilidad es cuando nos vamos a dios verdad así es es la única manera así que quizás en estos momentos comparamos es bueno mirar las cosas positivas verdad en las crisis hay dos tipos de reacciones si las personas vamos a decir vamos a decir en dos grupos verdad una es mirarlo todo vivo todo catastrófico y otra es poder mirar las cosas positivas de la vida no así que le encontramos esto que dios nos invita a poder mirar las cuestiones de la vida de una manera positiva especialmente cuando esto mismo él nos aseguró que tendría momentos difíciles como seres humanos verdad pero él también prometió que aquellos que confían en él él prometía estar para siempre amén y bueno definitivamente como lo hemos platicado pastor de siempre la única solución proviene de arriba cuando volteamos y pedimos por ayuda el señor no la da el señor no la ofrece el señor es misericordioso es paciente para con nosotros porque nos ama definitivamente porque hemos sido llamados sus hijos entonces mi amiga mi amigo pues ya sabes ánimo no se me agüite compadre vamos a echarle para adelante sale siempre con una sonrisa de oreja a oreja déjame pastor aprovechar el momento si me lo permites para saludar algunos que han entrado en ediciones anteriores y que hemos dejado pendientes por cierto deja por aquí tus comentarios tus saludos si quieres que el pastor jonathan rodríguez haga oración por ti etcétera deja por aquí abajo los comentarios y por supuesto una vez más no olvides compartir esta transmisión dale share mi amiga dale share compadre déjame saludar a francisca navarro dice buenas tardes feliz domingo francisca saludos para nely allá la gracia de nely dice dios los bendiga siempre bendiciones para todos ustedes sus familias nely bendiciones para ti para tu esposo miguel y para tus tres niñas estamos orando eh chispa león y cito los nombres pastor tal como están en el muro de facebook y van entrando porque luego dan risa este porque ponemos nombres medios medios así como que curioso da yo me pongo el compa ramón aquí está chispa león hola chispa león dice hay que dar gracias por un día más de vida yo creo que es muy importante ser agradecidos inclusive en momentos como este pastor qué palabras me puedes decir respecto a eso suena así como que raro dar gracias porque estamos viviendo eso pero hay que buscarle decía albert teisten el lado positivo a esto es una gran oportunidad para hacer cosas positivas así es así es definitivamente eh realmente ser agradecidos y ser positivos no solamente tiene influencia en nuestras emociones sino que a la misma vez físicamente si usted va a ver que una persona negativa suele ser una persona realmente eh débil una persona que no que no se siente inclusive bien físicamente no usualmente se queja de todo y demás estos son los momentos en que nosotros debemos ser más positivos que nunca verdad tenemos una oportunidad preciosa sobre todo para conocer más a nuestra pareja y a nuestros hijos para leer para estudiar para estar en casa para limpiar el garage no sé tú pastor pero mi garage necesita un buen arreglo necesito ponerme a limpiarlo bueno hay que deshacernos de cosas que están buenas pero que podemos donar a alguien que la necesite definitivamente claro en mi caso no tengo garage así que es mucho más fácil ah muy bien salud ah perfecto saludos a rosario cruz al saludo rosario saludos a carlos martínez gracias saludos para yala lópez muy amable saludos lorena rodríguez lorena estamos haciendo oración por ti y tu familia saludos para eddie rodríguez gracias por entrar a la transmisión y compartir saludos para isaías pb así dice saludos jéssica castillo saludos para audry y para vidar hasta la ciudad de méxico saludos martín osorio mi hermano un abrazo gracias por estar por acá continuamente los domingos en este segmento llamado con dios por delante te mandamos un saludo estamos orando por ustedes allá la lópez araceli saucedo gracias muchos que han entrado en ediciones de los domingos de con dios por delante pero como recuerden estamos en una primera ahorita en las plataformas de neta estamos en vivo mando en directo por eso estoy leyendo saludos likes corazoncitos de ediciones anteriores si quieres que las leamos si quieres alguna petición si tienes algún comentario algún pensamiento déjalo y con la ayuda de dios el próximo domingo lo lo mencionaremos salud para miriam pérez gracias jose alvarado gracias rosario leal hasta monterrey saludos a la gente de monterrey conoces monterrey pastor si claro conozco monterrey conoces monterrey saludos a todos los de monterrey verdad que también por allá están sufriendo esto nicola aguilar gracias laurita sandoval muy amable ángel cártara gracias eferina cortés saludos a beto quintanilla que no es el rey del corrido es un homónimo por le mandamos saludos lupi terrera gracias marta rodríguez dayana laura oscar robles gracias verónica bendosa muy amable alfredo grimaldo rosario cruz julio villegas tomi hernández mayra tobar lilia de la rosa aldo soto a mi hermano saúl hernández que le va a la chiva si no hay fútbol bendiciones para ti tu familia mi hermano gracias de verdad a todos los que entran y comparten la transmisión de con dios por delante y la finalidad es animarte y decirte que por más que le busquemos cinco pies al gato cuántos pies tiene el gato pastor cuatro y no hay que no más tiene cuatro así la solución no solamente para esto que estamos viviendo de angustia de que unos ya quieren que regresar a trabajar y otros tienen miedo en lo del coronavirus el estrés en la casa la solución solamente proviene del cielo antes de pedirte pastor si elevas una palabra oración qué palabra de última de ánimo algún versículo que quieras decirles a mi compadre a mi comadre antes de despedir este segmento de con dios por delante aquí en las plataformas de 107.1 la zeta desde austin le pudieras dar al a la audiencia claro claro que sí compa mira sabes que hay una hay una historia muy conocida de la biblia que está en lucas capítulo 5 viste ok y es una historia maravillosa cuando jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos y entre ellos está allí pedro viste más simón en aquel tiempo pero hoy lo conocemos mejor como pedro ya dice que este hombre este muchacho había estado tratando de pescar durante toda la noche y no había sacado ni siquiera un pez de nada nada y sabes que hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el mar de galilea con mi esposa y guau y encontramos tantos peces que decía cómo puede ser que este pedro no haya sacado ni siquiera uno no sé cómo habrá estado el lago durante aquella época verdad pero la biblia dice que jesús insiste en que ellos vayan de nuevo al lago y puedan tirar las redes y dice que sacan tantos peces que no que las redes se rompen no entonces este discípulo este muchacho pedro él dice que no quiere él inclusive les dice a jesucristo cuando ve aquel milagro apártate de mí porque soy un hombre pecador no sin embargo la biblia termina diciendo que en el versículo 11 del capítulo 5 que cuando trajeron las barcas a la tierra le dejaron todo y le siguieron y esto es lo que quisiera mencionarle a tu audiencia ramón es que no importa cuán difícil esté la situación no importa cuán incierto pueda ser el futuro si dejamos todo en las manos de dios y como dice esta sección dios por delante podemos estar tranquilos y podemos vivir en paz amén amén y la paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene de cristo dice la palabra del señor va a inundar nuestros corazones muy bien si alguien estimado pastor jonathan rodríguez de la iglesia adventista aquí de fluggerville quisiera tener algún contacto con alguien para una palabra de ánimo de oración si en el futuro quisiera acercarse para alguna consejería familiar cuando ya esto se soluciona primeramente dios hay algún teléfono hay alguna dirección electrónica alguna página de redes sociales que te gustaría recomendarles por si alguien quisiera acercarse claro claro que si mira nuestra gente tú sabes cómo se maneja mejor con mensaje de texto o llamada verdad muy bien entonces tenemos un número que es el número de la iglesia y ese número está conectado directamente a mi teléfono a las personas pueden llamar en cualquier momento pudieran escribirnos y nosotros tenemos oportunidad y tiempo para poder compartir con ellos quizás ofrecer cierta consejería espiritual y a la misma vez conectarlos con profesionales que les van a ayudar bastante si en caso fuera necesario verdad así es entonces él quisiera que te dé el número compa ramón por supuesto adelante para y también va a aparecer en la pantalla si quieres mencionarlo unas dos tres veces y también va a estar en la pantalla adelante el número es 512-596-2663 512-596-2663 este es el número de la iglesia que humildemente nos toca en este momento dirigir pero pueden escribirnos pueden llamarnos dejarnos mensajes de voz y con gusto podemos brindarles la ayuda que nos sea posible brindar también por aquí en la parte de abajo va a aparecer la página oficial de las redes sociales de la iglesia que atiende el pastor jonathan rodríguez por si quieres seguirlo también y si quieres buscar alguna ayuda está en cada uno de ustedes en ti compadre en ti y comadre si quieres hacerlo simplemente como lo hacemos aquí en 107.1 la z nuestra única decisión que hemos tomado es tratar de ayudarte en todas las maneras posibles no solamente con entretenimiento y puros trancasos compadre no todo en la vida son trancasos no toda la vida son premiazasos no todo en la vida son jaripellazos compadre hay que buscar también algo para aquí para adentro también te ayudamos de manera comunitaria lo hemos hecho a través de la iglesia la reconciliación a través de la iglesia católica con ayuda para la comunidad a través de todas las formas posibles otra vez el único objetivo es seguir el método de cristo como te puedo ayudar como te puedo servir sería un placer para mí poner mi granito de arena como estación como persona si en algo te puedo ayudar y creo que es el mismo sentimiento y motivo de mi amigo el pastor jonathan rodríguez pastor antes de retirarnos te gustaría orar por mi compadre mi comadre dios sabe cuál es su petición cuál es el deseo de su corazón cuál es su alegría su tristeza que tiene aquí adentro pudieras tú dirigirnos a una palabra de oración claro que sí claro que sí vamos a orar y en este momento cuando tú estés escuchando esta oración recuerda que tú no estás solo que hay alguien que te escucha en cualquier momento así que vamos ahora querido jesús padre nuestro que estás en los cielos gracias por este día gracias señor porque en los momentos de dificultad podemos confiar que tú estás a nuestro lado quizás en este momento señor hay personas que necesitan un milagro quizás en este momento hay personas que necesitan ánimo para seguir adelante por favor padre santo ayúdales a confiar en ti y a buscar señor diariamente de tu ayuda gracias padre por todo en el nombre de jesús amén 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 compadre comadre feliz domingo dios te cuido te bendiga échale ganas ahí con tu familia si tienes que salir a trabajar bueno hay que serlo pero sigue las recomendaciones de las autoridades lávate las manos utiliza un cubrebocas y mantén la sana distancia seis pies o dos metros compadrito comadre sal y vale y acuérdate estamos contigo apoyándote cuestiones comunitarias ayuda de comida consejería en todo lo que podamos para juntos salir para adelante gracias pastor jonathan rodríguez gracias a ti compa ramón gracias por tu obra tu trabajo allí con la comunidad realmente son un ejemplo en todo lo que están realizando y gracias gracias por seguir trabajando porque el trabajo de ustedes de comunicar es 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 esencial para nuestra comunidad aquí en ostin y alrededor te agradezco pastor saludos gusten verte a la distancia un abrazo virtual para ti para tu familia muchas bendiciones y otra vez más una vez más compadre comadre feliz domingo estamos contigo apoyándote vamos a echarnos la mano los unos a los otros decía el apóstol oren los unos para los otros apóyense anímense que con dios por delante que nada asuste nada espante feliz domingo ánimo bendiciones